Otra pregunta súper importante, doctor Ángel, que nos manda es acerca del hijo de la señora Angelina y nos dice que si es verdad que el uso excesivo de pasta dental con flúor en niños puede causar problemas de salud. Bueno, sí, puede causar problemas, sobre todo con los niños. Las pastas dentales con flúor uro no se deben usar con los niños, ya que los niños se tienden a comer la pasta y por eso las pastas dentales para niños normalmente no tienen flúor uro, pero es importante usar una pasta para que el niño se vaya acostumbrando a usar la pasta de dientes. Lo que puede causar el exceso de flúor uro es una condición que se llama fluorosis, en donde los dientes, como todavía están en el desarrollo, se pueden manchar y causa una mancha como negra bien fea en el diente y eso es la fluorosis y por eso no debe usarse el flúor uro con los niños. En los niños, ya lo sabe mi gente, hay que informarnos más. Tomen nota, recuerden, para una sonrisa de Ángel con el doctor Ángel y contamos con planes de pago.